La Asociación de Gobiernos Parroquiales de Mejía realizaron una asamblea general para ver algunos puntos que se hablarán en la Asamblea General de Gats Parroquiales Rurales del Ecuador. Es muy importante el tema que nosotros como gobiernos parroquiales de Cantú Mejía debemos estar organizados para nosotros poder reclamar unidos y poder dar logros que va en beneficio de nuestras comunidades. Bueno, se viene algo importante para el próximo 29 también, donde la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Acejupare necesita que todos estén presentes el día 29 en la Casa de la Cultura. Miren, es una lucha que siempre hemos estado nosotros como juntas parroquiales y ahora como gobiernos parroquiales lograr que día a día, año tras año se reconozcan ya los gobiernos parroquiales como ente de base de progreso de los pueblos. La unión es sumamente importante y justamente de eso habló hoy el tecnólogo Wilson Rodríguez que hay que estar todos unidos para ser un solo puño y una sola fuerza. Lógicamente si nosotros eso vemos desde un punto de vista ya socializado con todos los compañeros vocales en cada gobierno parroquial de que si unidos podemos lograr muchas cosas y así vamos a lograr el día 29 los propósitos trazados por cada uno de los gobiernos parroquiales. Bueno, se pide también que lleven a personas, que lleven a gente de cada una de las parroquias. Usted de su parroquia pues también pondrá a disposición un bus para que haga la invitación a la ciudadanía para que estén ahí. Lógicamente nosotros como autoridades que estamos trabajando junto al pueblo sabemos la necesidad y sabemos que necesitamos más presupuesto y estamos pues en ese camino, en esa recta de que tiene que estar involucrada la ciudadanía saber la ciudadanía de qué tema se trata y la ciudadanía me va a acompañar el día 29 a esa gran marcha que tenemos, a esa gran asamblea en Quito. Bueno, es también importante la compañía de todos sus vocales, ¿no? también estuvieron presentes acá. Lógicamente nosotros yo pienso de que en cada uno de los gobiernos parroquiales está trabajando por la unión, por la comprensión y prácticamente quien sale ganando es la comunidad, cada una de las parroquias y eso vemos y a eso vamos a apuntar para que cada uno de los gobiernos parroquiales pues tenga su propio poder en cada parroquia. Sí es importante para el beneficio de nuestra parroquia, nuestro cantón en general pues para sacar adelante pues con estas nuevas leyes que se vienen pues unos como gobiernos parroquiales pues planteamos las mejoras para nuestros ciudadanos. Claro que este tipo de reuniones hace que pues también se afiance y se unan más todo lo que son vocales presidentes de las juntas parroquiales. Claro que sí, esto mientras más unión haya comprensión pues es quien sale ganando pues los pueblos, no nosotros porque si no hay una organización, no hay una unión, no se puede trabajar coordinadamente. El señor presidente de la provincial, el tecnólogo Wilson Rodríguez pues ha puesto mucho énfasis en el trabajo que se ha realizado en cada una de las parroquias y especialmente pues también está apoyando de parte de lo que es el consorcio de gobiernos parroquiales de Pichincha, pues también algo más de dinero según nos dice para las juntas parroquiales. Eso también apoyo, es un gran apoyo para ustedes. Claro que sí, porque los presupuestos que nos dan a la parroquia pues no alcanzan para el beneficio de todas las comunidades y barrios pues que la necesidad es que se debe cumplir a un 80 o qué sé yo, un 100% satisfecha. Y entonces, qué bien que hay en los presupuestos más de tanto como municipio, consejo provincial, sería lo mejor para nuestras parroquias.